Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Don Gabriel, voy a leer la siguiente noticia. Dice, ha ganado Junts en algunos barrios de Madrid, votos de Puigdemont en la capital de España. Bueno, esto que empezamos a hablarlo el lunes, ahí ella tomó una dimensión espectacular con su denuncia que se hicieron virales. Y ahora ya es el colmo, ¿no? O sea, que la propia capital de España gana en barrios Junts, en Cádiz, en Marbella, en Oviedo, en Sevilla, en Murcia, en Valencia. Bueno, Junts, ¿cómo es posible que multiplique sus votos, como el milagre de los panes y los peces, en unas elecciones europeas donde el porcentaje de voto fue muchísimo más pequeño y ya saca más votos en las europeas que en las catalanas? Cuando ahí es su fuerte. Pues, efectivamente, son una cantidad de preguntas casi, desde el punto de vista, ya casi retórica, en el sentido de que no le cuadra a nadie y, de hecho, ya muchos medios están titulando como esperpéntico y absurdo este tipo de informaciones que se están pudiendo acceder a través de esos datos provisionales que nos ha proveído Indra tras ese apagón informativo que hasta las 11 de la noche no sabíamos qué estaba pasando con ese escrutinio de datos provisionales, ¿verdad? Así que, evidente, hay muchas teorías que han sacado. Incluso la verificadora de izquierda, Neutral, ha intentado justificar esos errores porque decían que eran errores humanos, que era como estaban los partidos adyacentes, que los partidos realmente, los votos de PSOE, pues, se han adjudicado erróneamente por causas humanas a Junts. Y, bueno, eran realmente, lo hemos explicado, explicaciones bastante peregrinas porque todos los partidos están adyacentes y en la lista, ¿no? Y solamente se han equivocado con Junts, ¿verdad? Y, además, tenemos las pruebas y cada vez nos está llegando un verdadero aluvión de actas en las cuales perfectamente se ve que ni siquiera Junts tenía cero votos y luego aparece con una cifra diferente a la que tiene el PSOE. Es decir, que si estamos hablando de errores humanos, de asignación, del renglón correspondiente al PSOE a asignársele a Junts, eso es materialmente imposible porque eran otras cifras absolutamente diferentes. Por tanto, don Jesús, no tenemos más remedio que concluir que algo ha pasado en ese apagón informativo. Nosotros, recuerdo perfectamente, conectamos el jueves pasado con usted y, precisamente, alertamos a la población acerca de qué pasa en ese periodo de tiempo en el cual el gobierno de Sánchez podría hacer lo que quisiera con esos datos, pues ya vemos lo que ha hecho. Ha hecho, pues, esto, ¿no? Que esto sea realmente un resultado imposible. Bueno, ha habido hoy una denuncia de uno de los candidatos que dice que, según ha habido desviaciones de voto, en su primero recuento de actas, el señor, estamos hablando de Luis E. Pérez, del partido se acabó la fiesta. ¿Qué sabe usted de esto? La verdad es que no tengo noticia en ninguna de ellos. Sí que he escuchado esa afirmación y esas publicaciones. Incluso en Instagram, Alvice publicó unos determinados datos que me parecen bastante inverosímiles también, hay que decir la verdad en este aspecto. Le asignaba a él mismo, bueno, más de dos millones de votos y cosas así, ¿no? Bueno, esa publicación en Instagram está todavía, no ha sido un error, no ha sido hackeado de momento tampoco la cuenta de Alvice. Así que no sé qué habrá pasado y de dónde ha sacado esos datos. Yo, recuerde que el lunes le he comentado que yo no tengo acceso directo a esos datos y esas actas que han subido los apoderados de Alvice. Simplemente me he limitado a entregar ese código fuente, que lo implementaran los informáticos para ese reconocimiento óptico de caracteres automatizado, pero luego yo ya directamente no tengo acceso ni a las actas ni a los datos que se están manejando. Así que estos datos, si son los que usted menciona, los que ha publicado Alvice en Instagram, me parece también bastante alejados de la realidad, ¿no? Una pregunta, ¿se podrá solucionar si se hace el escrutinio, como marca la ley orgánica, la Loret, el tema de Junts? ¿Se podrá solucionar y se podrá ver ya el desvío de dónde se... Sobretanto porque ya se tienen localizadas muchas mesas, ¿no? Exactamente, sí. Se puede solucionar con el escrutinio general. Por eso siempre hemos insistido tanto que se deben abrir todos y cada uno de los sobres y hacer el sumatorio. Pero cuidado, no se puede cotejar, porque si estamos cotejando, y lo hemos dicho muchas veces, cotejando esas actas con la hoja de cálculo que provee Indra, que ya está con esta falsedad, con estas irregularidades, realmente se va a consolidar estos errores. ¿Por qué? Porque no vienen nunca en el mismo orden. Lo hemos visto. Usted ha proyectado muchas veces esos vídeos que le hemos pasado con ejemplos de escrutinio, por ejemplo, en la audiencia policial de Alicante y otros muchos sitios en los cuales se cantan los votos de manera atropellada. No sabemos si ese es el mismo orden. De repente el vocal dice, espera, espera, ¿de cuánto has dicho? ¿De qué partido? O sea, realmente no se puede hacer así. No se puede cotejar. Se tienen que sumar todos y cada uno de esos votos. Aparte, no hace falta la hoja de cálculo de Indra. No hace falta esos datos electrónicos. Lo que marca la ley es que se tienen que ir anotando todos y cada uno de los votos de cada partido en cada mesa y sumarlos. Con una calculadora se puede hacer perfectamente. No necesitamos aquí la hoja de cálculo de Indra que, como digo, contiene estas mismas irregularidades. Así que cotejándolas no las vamos a solucionar.